¡Ahhh! ¡Guantos, guantos! ¡Ahhh! ¡Qué amigo! ¡Qué, qué bárbaro! ¡Qué chulada! ¡Está presentando un premio y loco! ¡Uno mujeres tan bellas como ustedes! ¡Me emociono! ¡Me excitan! ¡Me excitan ustedes, qué bárbaro! ¡Me excitamos! ¡Sí! ¡Me gustan los pelirrojos! Oye, ya, 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 ya está muy pornográfica la plática. Oye, nos dicen que eres muy bueno para mover las caderas, ¿es cierto? Shakira me queda cortita a mí. A ver, ¿nos puede hacer una demostración? Pero juntos, juntos, juntos. No, 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 no. ¡Ya, ya, ya, ya! Aquí, aquí, no, no. Oye, pero, a ver, yo entiendo lo de mis Durango, ¿no? Ustedes son de Durango, arriba de Durango. ¡Ah! Pero, no entiendo esto que dicen mis Honduras, ¿qué es eso? A ver, si me ayudas a tapar la H, ayúdame a tapar la Vida. Ahí está. Mis Honduras. Mis Honduras. Mis Honduras. Mis Honduras. Ok, ya entendí. O sea, están de más ahorita, ¿verdad? Pero no hay nadie que me pegue, ¿verdad? Ya, 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 también nosotros tenemos un mensaje para Donald Trump. Sí. Ah, hay que darle a ese nadie. Lo quiero ahorita. Todos estamos en contra de él. ¿Qué traes? Sácalo de tu ronco pecho. Antes muertas que con Trump. Antes muertas. Nadie con Trump esta noche. Nadie con Trump. Nadie con Trump. Pero lo más importante es, esta noche, te voy a decir a que venimos realmente, a presentar un premio a la mejor banda del año. Vamos a ver quiénes son. Banda. Banda Los Recogitos. PANDA SAN JUAN LA ARROCHATORA PANDA EL LIMÓN LA SÉPTIMA PANDA PREMIOS DE LA RADIO 2015 EL PREMIO DE LA RADIO PARA PANDA DEL AÑO ES NADA MÁS Y NADA MENOS PARA ARROCHATORA 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 Si hay algo Que agradecer en esta vida Y lo digo Por todos los chavos que están aquí Es que tenemos Un chorro de bandas buenas en México La verdad, muchas felicidades a todos Felicidades a la séptima Felicidades a la MS Felicidades a los recoditos Porque aparte de que De que nos engalanan El regional mexicano Somos fanáticos también de ustedes Es un placer Ganar este premio esta noche, muchas gracias a ustedes de allá arriba Ánimo y suerte Este premio es para Todas las familias De los que formamos parte de la empresa La Ruedora y me refiero Desde el que limpia El autobús hasta René Camacho que es la cabeza principal De parte de todos, muchas gracias a ustedes Nuestros fanáticos, un abrazo Este hijo que arriba es Quilapa, Sinaloa Gracias por ver el video Gracias por ver el video